Y ahora te toca a ti llegar por la mañana quitarte de la espalda las miradas quitarte la expresión, la ropa usada Y ahora te toca a ti guardar todo en secreto Y cuando pregunte de dónde vienes dirás una mentira de momento te puedes despertar desesperada queriéndote abrazar a mi cintura mojada que quieras escaparte de repente cuando comience él su recorrido de siempre Y ahora el día sin querer se hará pedazos cuando te diga él te amo tanto entonces te vas a callar a no tener valor de hablar y no se enterará de aquel engaño Y ahora momentos antes de marcharte a solas te vas a entretener viendo mis cosas y apagarás la luz para no verme te puedes despertar desesperada queriéndote abrazar a mi cintura mojada quisieras escaparte de repente cuando comience él su recorrido de siempre y ahora momentos antes de marcharte a solas te vas a entretener viendo mis cosas y ahora te toca a ti guardar todo en secreto y ahora te toca a ti guardar todo en secreto cuando pregunte él de dónde vienes y ahora momentos antes de marcharte a solas te vas a entretener viendo mis cosas y ahora